Y ahora vamos a empatar un anzuelo para pescar carpas gordas, carpfishing, carpfishing agreste, pescar carpas gordas en definitiva, bueno perdón, carpas gordas y barbos gordos. Una vez que está el cebo en el fondo, la mayoría de los cebos con los que pescamos ceprínidos grandes, valen tanto uno como para otro. Así que el empatado es igual, la única diferencia es que vamos a utilizar anzuelos normalmente con ojal, recomendable. También recomendable hacer el montaje con un trenzado, porque son bichos ya de una notable fuerza por su tamaño y los aparejos tienen que ser sobredimensionados, no como si pescamos carpillas o barbetes o otros. Así que, anzuelo, sedal, ya os digo que lo sujetamos en la bobina con un trozo de peso para que nos sea más cómodo empatarlo, y aquí sí que tenemos que dejar un trozo de hilo suelto más largo que en el otro empatado, porque allí es donde vamos a poner la gaza, donde vamos a insertar el cebo que vayamos a utilizar. Así que, el anzuelo, como lo otro, superponemos, ya he hecho una gaza doblado, superponemos el sedal en la patilla del anzuelo, veis, lo cogemos con la mano izquierda y como el otro a darle vueltas. Patilla unida al sedal, veis, tres vueltas, ocho, diez vueltas, las que queráis, las que necesitéis. Patilla más larga, normalmente más vueltas, pero con un trenzado con unas ocho o diez vueltas os sobrará. Ya lo tenemos, ¿no? Sujetamos con la mano derecha, metemos el cabo que dejamos suelto por la gaza o lazada, cogemos los tres elementos, el cabo suelto, la lazada y el anzuelo y tiramos de la parte del sedal que va a la bobina. ¿Veis? Y ahora tiramos del otro. ¿Veis cómo queda? Un empatado perfecto. Ahora, cortamos el trozo que vayamos a utilizar de abajo, que como comprobaréis, las tijeras cortan menos que el cuchillo jamonero que no tengo, porque no tengo jamón que comer. bueno, ya tenemos aquí, esto hecho, y ahora la punta, la punta del sedal, la metemos por el ojal. ¿Veis? Para dar más seguridad al montaje. Ahora, aquí, se pueden poner un tubito de silicona, para que no se nos hagan, que es recomendable, para que no se nos hagan nudos al hacer el lance, pero, con un simple merillón, que es conveniente ponerlo, para luego unirlo a la línea madre con la que vamos a pescar, terminar, terminamos el montaje casi. ¿Veis? Aquí tendremos que hacer el nudo palomar, ya que es un tranzado. Ya sabéis como es, se dobla el sedal, se hace un nudo normal, el bucle lazada, o como lo queráis llamar, se pasa por el merillón, y ahora tiramos de la punta del anzuelo, tanto de la punta, como de la parte del sedal que va al anzuelo. Cortamos el sobrante, como siempre, y ahora solo nos queda hacer, aquí, una lazada normal, debajo del anzuelo, donde, por donde vamos a poner nuestro cebo preferido, cada uno al que quiera, lo cierto es que no sé si se estará viendo esto, yo creo que sí. Vamos a hacer la lazada, me está bastando más trabajo, porque es que la quiero poner un poco cerca del anzuelo. Veis, hacemos una lazada, esta ha salido un poco, realmente ha salido un poco grande, un poco vasta, pero bueno, la esencia es esta, y también nos serviría para pescar. Veis, ya está puesto, sistema HIER, para ciprínidos grandes, por aquí, meteríamos el cebo correspondiente, boilies, maíz o lo que quedamos, y ya está. ¡Gracias!